¿Quién es Rosana? Seguro profesor, pregúntele a su amiga y dice el doctor Bueno que me escriba Rosana, que me escriba así a ver si es verdad Rosana, mía, mía Seguro profesor Y Carlino, mío, 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 de verdad Con papel y de todo Con papel y de todo venía para acá a acompañar ahorita más adelante El doctor hubiera, pero se me complicó, ya me llamó Sí, a nivel de jo por ojo Saludos para el doctor Carlino González Bueno, 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 de verdad Si el nombre es de los silivines, cuando yo estoy desenfocado Yo estoy de escalero Ajútame Ay, qué profesora Ese es el hombre que mueve los faroles Ese es el hombre que mueve los faroles Un balance de blanco Un white tan Abrir los ceroles, Dios mío Mira, mira quién está aquí ¡Ese es! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú has dado públicamente las gracias a Dios de poder tener un hijo con la mujer que amas. ¡Sí, claro! ¡Ay, qué lindo! ¿Qué es eso? No, pues, ¿sabes que yo tengo dos muchachos allá en Santiago? Ajá. Pero lo tuve con poca experiencia, o sea, andando en la calle y esas cosas. ¿Rulay, rulay? Sí, o sea, pero no lo tuve, no lo tuve así, planificado. Ahora no tuviste como un hogar. ¿Por qué no fue planificado? Ustedes lo estaban buscando y todo. Hace muchísimo tiempo, hermano mío. Sí, pasa que Dios sabe en qué momento hacerlo, ¿verdad? Este fue el momento, Dios lo quiso así, lo único que hay que cuidarlo y hay que tener la mente firme de que cuando las cosas llegan hay que valorarlas. ¿Y qué tiempo tenía ya, Sandra, de embarazo? Tenía dos meses y pico por ahí. ¿Dos meses y pico? Sí, sí. ¿Y cuando tú, cuando te dieron la noticia, te pusiste nervioso, contento? Yo estaba como sospechando, incluso fui yo mismo que le dije que tenía que hacerse la prueba, porque yo era yo que pensaba que sí. Y cuando ella fue a la farmacia, compró de estos aparatos. Sí, la prueba de embarazo. Ahí salió negativo. ¿Cómo? Yo no creo en eso. Digo yo, tú todavía estabas inquieto. Yo no creo en eso, tiene que ir a tu doctora. Donde fue la doctora, le chequeó una sonografía y esas cosas. O sea, dijo que ella tiene como una sombra. Y yo, bueno, puedo verte hacer la prueba de sangre. Me han salido la prueba de sangre. Me dijo que le iba a decir la doctora para las semanas que viene, porque eso le iban a enviar un correo electrónico a la doctora. Cuando yo todos los días, ¿qué te dijo la doctora? ¿Qué te dijo? Dime. Entonces me agarró en el estudio y estaba grabando. Llegó con una amiga, me puso una venda en los ojos y me puso a destapar algo. Entonces cuando destapé, que le puse la mano y decía, ¿qué es? Y digo yo, vos es un bobo. Dice, ok, ¿y esto qué? Entonces yo vi que era un sobre. Pero entonces cuando lo abrí, decía que es positivo ese padre. ¡Ay, qué raro! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! Yo puse en suspenso una semana. ¡Ella es! 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 que tema por ejemplo en el caso tuyo que era un cantante urbano verdad sí claro que temas funcionan más para fines de los temas así como yo siempre he pensado algo crazy design ya no le falta más nada que lograr aquí en república dominicana yo comencé mi carrera hace muchos años aproximadamente nueve años pero hace cinco años acá fue el éxito de los te que te que nosotros viajamos 22 países hemos ido a toda la discoteca del país hemos viajado hemos cantado en todos los pueblos de aquí hemos cantado en los principales programas internacionales como sábado gigante de pierda américa madison square garden hemos hecho muchísimas cosas entonces yo mismo pregunte qué más me hace falta aquí en república dominicana sabe que hace música internacional para llegar a otras aguas internacionales el agua del chino y en un teléfono suena quedó mi hielo y en el otro y en el otro vaquero al cual tú le cuesta el un teléfono artistas urbanos. Pero lo que sucede en ese caso es que yo te voy a responder, yo nada más tengo un teléfono. Yo nada más tengo el mío, es un solo. Pueden entrar dos llamadas ahí, pueden entrar dos llamadas. Sí, pero primero te voy a comer una. ¿Cuál sería eso? ¡No! Mira cómo está el teléfono. ¡Alo buenas! Es Crazy Design que está con nosotros. ¡Buenas! ¡Ella es! ¡Alo buenas! ¡Alo buenas! ¡Se cayó buenas! Buenas, buenas, muy duro el tema. Gracias, gracias. Crazy, yo tengo dos preguntas para ti. La primera. ¿Qué tú tienes de nuevo para aportar al tema? Ya que en vista de que este ponente nuevo del género están sonando mal, o sea, con problemas, ¿qué tú tienes para aconsejarle a ellos? Esa es la primera pregunta. Venga, consejo para los urbanos. Mira, algo que yo lo voy a decir a lo personal. Yo entendí que cuando algo a ti a lo personal te sale mal, es porque tú estás caminando mal. Porque, por ejemplo, esto es lo que me pasó a mí del accidente. Fue porque yo estaba haciendo algo que no tenía que hacer y me pasó. Dios nunca quiere que te pase nada malo. Una pregunta, ¿cómo es el proceso realmente? No, el día cinco ya con Dios mediante ya crisis, en toda la tarima, en toda la fiesta, en toda la discoteca, ya. ¿Qué tiempo duraste? Me recuperé muchísimo rápido. ¿Qué tiempo duraste? Eh, aproximadamente, ahora mismo estoy cumpliendo tres meses de... ¡Qué rápido! De la... Del accidente. Del accidente, o sea. No, pero el tiempo duraste. Y tengo la recuperación de dos meses y tres semanas, como si tuviera cuatro meses, me dijo el doctor. Que, eh... Hubo que intervenirte, ¿verdad? En una operación. Sí, claro. Tengo... A mí nada más me hace falta un blog para hacer una casa allá adentro. Que tengo un despliegue. ¡Ay, mío! Te reconstruyeron todo. Tengo una varilla, tengo dos plaques y nueve tornillos dentro del pie. ¡Wow! Eso, mío, increíble. Pero gracias a Dios estamos vivos y estamos con más... Más firmeza, más firmeza. Y cuídate cuando llueva. Mira, una pregunta, eh... Y luego de ahí tú... Tú vas a poder andar normal, o sea... Sí, porque es donde... Algún tipo de cojera o algo. No, no, no. Porque es donde me fracturé el pie. No, no, no tiene ninguna coyuntura, ¿no? Si no, es donde está la tibia y el peroné. Medio a medio, hijo. Ya, ay, la tibia y el peroné. Fue los dos besos, yo me rompí. La tibia y el peroné. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Sí, buenas! ¡Aló! ¡Sí! Tengo otra pregunta que me colgaron. Diga, diga. ¿Qué? Díganlo. Si usted tiene dos teléfonos. ¡Ah, bueno! No, no, no. Ya se lo hicieron, ya se lo hicieron, ya. ¿Los teléfonos? No, no. La rutina de los teléfonos. Vamos a dejarse de guardar lo que sea una vez. El día 11, déjeme decirle. La rutina de los teléfonos. Sí, la rutina de los teléfonos. Que está buena. Que está buenísimo. Pero no la vamos a matar. No, porque la vamos a matar. No, porque la vamos a matar. La vamos a matar y... El día 11. Tú tienes dos teléfonos. Estaré en Santiago, realizando el video de ella. El día 11. El día 11, muy bien. En Santiago. En tu pueblo, Santiago. Ahí sí, ahí sí. Oh, buena. Sí. Una dos preguntas. Buenas tardes. Yo te sintonizé tarde, pero me gustaría que él hablara de Sandra Darrocarly y su embarazo. ¿Cómo era? ¿Qué sintonizó ahora? Ya, que él dijo que hablara de cómo te sientes cuando embarazo y Sandra Darrocarly. Ya, ya. No, pero súper feliz, hermano. Súper, súper. Yo me siento... Aló, buenas. Oye, crees una pregunta. Dígame, hermano. Dime. Padre que cría, oíste. ¿Cómo es? Claro que sí. Padre que cría. Claro que sí. Ahí está. Aló, buenas. Aló, buenas. Señores, casi tres meses del accidente. Sí. Pero está embarazada. Oye, se recuperó rapidito. Sí. Ah, esa parte del ejercicio de recuperación. ¿Sabes qué número? ¿Entonces crees que esos medicamentos, esas inyecciones son letales? Sí. Esa vitamina y esas cosas, Ochi. Aló, buenas. Además, es parte de la recuperación, ese ejercicio. Aló, buenas. Claro. Ella. Aló, buenas. Aló, Ochi. Sí. Yo creo que Crazy es uno de los cantantes urbanos con la capacidad de tener éxito en cualquier género que él quiera. Gracias, gracias. Ahí está buena. Sí. Buenas noches, don Ochi. Buenas noches. Podríamos decir que usted es el hombre que siempre ha estado en los medios y no en el medio, ¿verdad? Eso. Bueno, si usted lo dice. Él da su vuelta también. Yo creo que lo quiero decir. Dígame. Dígame a Crazy que el tema lleva buenas expectativas. Muy buenas expectativas. Que lleva buenas expectativas, colega. Sí, señor. Adelante, colega. A los buenos. Muchas gracias, colega. Jorge. Sí. Coño, mano. Escúchame. Yo no quisiera, pero déjame preguntarle a Crazy is Crazy. Si tú tuvieras los teléfonos. ¡Contrame! No, tuve los teléfonos. No, tuve los teléfonos que no chanceen. No. No, yo no cuento los teléfonos. No, yo no cuento los teléfonos. No, yo no cuento los teléfonos. Jorge, quiero mostrarte otro preview de un tema. Ok, otro preview. El hombre estaba acotado pero estaba escribiendo. Está acotado. Está acotado. Está acotado. Está haciendo música. Puede que no se haya elementos negros. Este se llama Nini. Este es también un poetset también. Vamos a ver. ¡Nini! Este es el baile de las mujeres que andan en bikini, en bikini. ¡Este es el baile de las mujeres que andan en bikini, en bikini! ¡Este es el baile, 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 baile! Ah, 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 ah Este es el baile, 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 baile Ahí sí Y si tú no te me meces la jamaca Ven chamaca conmigo no te me pongas palomini, que yo tengo la melaza con la grasa que sofoca las evitas mía, queso de piantini Yo no sé qué pasó Te hiciste una li por los otros días y ya engordó Yo no sé qué pasó Con los guándules la muchacha se desgrano Si ahora está aquí montate mi lamborghini No sé que esto va a ser el bikini Vamos pa' mi casa pa' que el negro le cocine a los vecinos que se callen Que sigan los lamborghini Mira por ahí ¡Está bueno! ¡Está bueno el tema! ¡Está bueno el tema! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Bueno por favor un aplauso Gracias por estar con nosotros Bueno ya lo saben y vamos a esperar Lo próximo que viene con El 5 de octubre 829 636 969 es el número de contrataciones ¡Dios mío! ¡Cuántas cosas en este programa! ¡Hermi! 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 ¡Hermi!